¿Qué es el foro de vida independiente? Tienen una causa pendiente que hay que abordar desde la perspectiva de los derechos y no desde la perspectiva que deberíamos haber superado, y probablemente no hemos superado en muchos casos todavía, de la caridad o de la buena voluntad. Guillermo Feser, que es el que le va a entrevistar, con esto inauguramos también una nueva forma de hacer las cosas, que creemos que nos va a quedar muy bien, pero depende de vosotros. Guillermo Feser es, como supongo que todos sabéis, periodista, así se define en su página web, entre otros sitios, activo miembro también del dúo Goma Espuma, del que yo me declaro un fan acérrimo desde mi más tierna infancia. Ya lo siento, Guillermo, es lo que hay. Me invitaron a mí primero, ¿se siente? Y le hemos pedido a Guillermo que entreviste a Javier. La idea es que luego todos podamos participar en una especie de charla, que además, visto lo visto, puede ser una charla medio en familia, y siempre es más agradable, saquemos la parte buena del asunto. Muchísimas gracias a los dos, y con esto, quedan inauguradas estas jornadas. De inaugurar el pantano. ¿Ya no decís más palabras importantes ni nada? No. Vale, pues hola, buenas tardes a todos. Es obvio que hoy es un día en Madrid, como otro cualquiera, que hay muchos actos importantes. Sabíamos que toda la gente estaba ocupada en cosas, pero siempre quedan 25 que no saben qué hacer. Y decimos, vamos a montar esto. ¿Por qué? Eso lo he dicho yo a esta gente, que es que de verdad, que tienen la cabeza en otro sitio. A mí me lo podían haber dicho, yo hubiera traído a dos o tres más, pero no... No, que son gente que van por la vida, pum, 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 y que no sé. No, no, es verdad, es verdad. Es verdad, que no sabía... Ya para la próxima vez, esto es una prueba piloto, si sale bien, ya la próxima vez lo hacemos en serio y lo difundimos. Que no saben que es una prueba piloto. Pero, en cualquier caso, gracias a todos los que habéis venido por haberos transportado hasta aquí a través de los zapatos, ¿no? Y el que ha venido en Ubi One Kenobi también. Bien. Que digo que, básicamente, él va a poner a una cosa que está muy interesado en que sea el preámbulo, así de audiovisual, pero lo que ocurre aquí es que hay dos personajes distintos en esta mesa. Él se cree que es más distinto que yo, vamos a ver quién gana. Y luego vosotros podéis entrar también y decir algún comentario de texto, si veis que es apropiado. Pero ahora tú tienes, Astrayo, te has hecho un esfuerzo intelectual y has hecho unas diapositivas o algo, ¿no? Exactamente, yo he hecho un gran esfuerzo intelectual. En realidad lo he hecho una amiga mía. Apague las luces, Carlos, por favor. Departamento de luces, ya. No, 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 no. Ah, bueno, ves aquí, si yo te la giro, si puedo. Ahí no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Derechos Humanos Derechos Humanos Derechos Humanos Bienvenido, bienvenida, a esta fecha, por la felicidad, me ha traído la oportunidad de ir a funcionar, por la felicidad humana, bienvenido a tu nueva muerte, estamos a mis hijos de San Luis, bienvenido y bienvenidas también, a todos los compañeros con discapacidad emocional, que no han podido estar aquí presentes, porque no tienen la duda de estar que se han de recordar para que moran de la vida. No existeixen persones amb discapacitat, sinó societats discapacitats, ni tampoc persones amb necessitat especial, sinó persones amb dèficit de ciutadania per raó de la seva diversitat funcional. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como la vista al oído. que puedes quedarte menos y tal. Cuando te da el papel y dices, uy, ya lo tengo que poner lejos, ¿no? Pero llega un momento en que lo pongas muy lejos, ya no vas a poder leer. Sí. Bueno, pues para eso hay unos sistemas maravillosos que te pueden leer los textos, etcétera, etcétera, que si los difundes, si los empiezas a utilizar ahora y se empiezan a estar disponibles para todo el mundo, cuando llegue el momento en que ya no leas el texto, no te preocupes porque te lo van a leer. Sí. Están llamando al cartillo. Sí. No, no, ya ha venido. Subtitulado en las programaciones de televisión, sistemas de orientación para aquellos que se pierden, cambio de los sistemas educativos para aquellos que dependen de otra manera. En fin, un pequeño cambio radical en la sociedad. Bueno, en el vídeo que hemos visto al principio... ¿Quiere que le hagamos un resumen de todo lo que hemos hablado? ¿Eh? Ah, que lo tiene usted grabado, ¿no? Vale, pues entonces no se preocupe, no hay ningún problema. Ahora le vamos a hacer un resumen. Llevamos aquí entre dos horas y media, dos horas y cuarto. Digo, le hago usted un resumen de 45 minutos y ya si no... Bueno, en el vídeo que hemos visto al principio, ¿no?, llama la atención que los seres humanos que van ahí protestando por cosas que ahora nos explicas, exigen derechos humanos, no están diciendo rampas ya, tal, derechos humanos, ¿no? Entonces, en principio cualquier viandante que pase por ahí dice, porque hay derechos humanos, esta gente tiene derechos humanos, ¿no?, porque tendrán trabajo, tendrán abrigo, ¿no?, no les pegarán en casa en principio y tal. Claro, de hecho... ¿Qué es eso de derechos humanos? Ahora, ¿por qué derechos humanos? Bueno, si te fijas, incluso viniendo tú, tú fíjate cómo está la sala, porque es que nadie se da cuenta de que esto es una cuestión de derechos humanos. Todo el mundo cree que es una cuestión, y esto está muy extendido en la sociedad, que si yo mañana me quiero suicidar ahí fuera, todo el mundo estará muy contento porque pensará que, como sufro por ser diferente, me querré suicidar. Sin embargo, cuando yo reivindico que esto es una cuestión de derechos, yo, toda la gente que ha visto en la calle, cuando nosotros reivindicamos que es una cuestión de derechos, no viene la prensa. Por ejemplo, todo esto son marchas que han ocurrido por toda España y no ha venido ni una vez media comunicación, me parece que en Málaga fue uno, ¿vale?, porque no interesamos. O sea, no interesa ni nadie... ¿Ni la farola siquiera viene? Ni la farola. ¿Cómo está de madre? Bueno, las farolas estaban ya puestas por la mañana, pero los periodistas no vinieron. Ya que está mal el tema para que no venga ni la farola, que gratis. Bueno, entonces, de alguna manera, cuando tú tienes un imperativo social, un hábitus bordiano que le llaman, por el cual todo el mundo piensa que esto es una cuestión de enfermedad, y le hablas de derechos, o sea, es una tontería, no tiene nada que ver. Entonces, nadie vincula nuestra realidad con una cuestión de derechos que es lo que realmente es a día de hoy. Es más, curiosamente, ese documento que se reivindica ahí, que es la última Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas, obliga... Esto es un invento novedoso, ¿no? Sí. La Convención de Derechos Humanos que coge a las personas que tú no te gusta llamar las discapacitadas... La Convención las llama así, sí. Las llamas así. Tú lo llamarías diversificadas, ¿cómo se llama? Personas... Funcionalmente diversas. Funcionalmente diversas. Vale. Pero, en cualquier caso, los derechos sí que te parecen bien como están. ¿Y esto es un añadido, un anexo a los derechos humanos? Es una cosa nueva... Es una ampliación de derechos específicos que se llaman, que ha ocurrido con las mujeres, con los niños, con la gente de diferente raza, con la gente de diferente religión, y que se ha visto necesaria para nosotros también, porque evidentemente nadie pensaba nunca o nadie pensó nunca que esto era una cuestión de derechos. Entonces, lo más curioso es que esa ley, que esté afirmada, que forma parte del sistema legislativo español, obliga a las administraciones públicas... La España lo ha firmado. La España lo ha firmado. La España lo ha firmado recientemente. En abril, sí, el 23 de abril de este año. La tarde, más media tarde... No, yo creo que más bien por la mañana a la hora del pleno. Bueno, o sea, 23 de abril está firmada esta ley. Lo cual esa ley, ahora mismo, está vigente. Sí, sí, sí. Es de cumplimiento obligatorio. Sí, pero lo curioso es que esa ley en su artículo 8 dice que las administraciones públicas todas están obligadas a difundir esta nueva visión. O sea, es... Yo no tengo ningún problema, es el mundo que tiene un problema conmigo, ¿vale? Sí. Tú has oído algo desde los últimos seis meses, siete meses, que alguien ha dicho oye, vamos a tener que cambiar la visión de la realidad de estas personas, ¿no? Te lo habrán puesto en un corcho, a lo mejor, en el ayuntamiento que no... Sí. O una comunidad autónoma, ¿no? No sé, ahí hay un pequeño lapsus de lo que es la difusión. ¿Y tú cómo lo pondrías? ¿En farolas con trocitos para que cada uno se lleve el...? Hombre, yo empezaría por quitarle a los ministros que digan que necesito suicidio asistido porque estoy enfermo. ¿De hecho, quién ha dicho? El ministro de Sanidad. ¿Ah, sí? Sí, es que tampoco se leen las leyes ellos. Yo lo entiendo. Es decir, yo empezaría porque a toda la administración pública le dirán un cursillo de formación de, vamos a ver, vamos a ver, que estáis todos equivocados. Da igual el partido, o sea, esto no es una cosa que está, vamos a ver, todo va de otra cosa. ¿Cuántos sois en una situación parecida a la tuya? Un 10% de la población. ¿En España? En España. O sea, ¿50.000 tíos? No, hombre, un 10%. ¿10%? Sí, sí. Pero entonces incluyes gente que tiene cataratas también, ¿no? Yo incluyo a aquellos que se desganan así mismo, esto son estadísticas, el 9 y pico por ciento, unos 3 millones. ¿3 millones de personas? En todo tipo de diversidad, sí, sí. Sí, unos 600 o 700 millones de personas. Porque yo tuve yo una fiesta de cumpleaños de 24 en casa y me pareció una barbaridad. Sí. ¿3 millones de personas? Buenas tardes. A mí me interesaría, Javier, que nos resumieses un poco cuál fue tu experiencia escolar. Y si crees, porque yo provengo de un centro público con eliminación de barreras, en el que el número de alumnos, desde luego nos acostumbramos a decir con discapacidad, o sea, estaba en el ambiente, y estoy completamente de acuerdo con que a nadie se le puede definir por aquello de lo que carece, porque entonces sería como si a mí, por ejemplo, me dijeran la casi guapa. Bueno, pues no hay derecho, ¿no?, a que aún no lo llamen por lo que no es. Pero yo sí querría que nos comentes tu experiencia escolar y si crees que se ha avanzado en estos términos. Porque yo tengo una experiencia que no es del todo negativa, pero claro, muy reducida al centro, concretamente, de Escuelas Bosque, que está ahí junto a la dehesa de la Villa. Entonces, me alegro de que me hagas esa pregunta. Se acepta la pregunta muy bien, muy profesional. Porque yo no estaba cuando preguntaron eso. Es decir, la realidad es que yo no tuve ningún problema en la escolarización de ningún tipo porque yo caminaba como un señor era un ciudadano de primera entonces. Con lo cual, yo tuve un accidente cuando tenía 28 años, con lo cual ya había superado todas las barreras ya de golpe. O sea, tuve el momento oportuno, ya esperas a terminar la carrera, te pones a correr. Sí, pero no seas tan listo, pero luego has ido a colegio y has visto qué pasa, ¿no? Sí, lo que pasa es que opinar sobre una realidad ajena es bastante complicado. Yo sé lo que pasa, sé que a la gente se discriminan las escuelas, sé que no se las deja pasar, sé que ocurren cosas tan curiosas como que te ponen clases en un aula a la que no puedes acceder y dices, cámbiala de aula y no te la cambian. O sea, yo sé que la escuela sigue siendo plenamente discriminatoria, lo que digo es que yo no lo he vivido en carne propia, ¿no? Entonces, yo, afortunadamente para mí, viví como ciudadano de primera hasta los 28. Y luego, de los 28 hasta aquí, ya he sido ciudadano de segunda. Al principio íbamos a traer un ponente que era desde la infancia, te pesaría carísimo, entonces hemos traído a este, que como ha tenido una infancia bien, pues es más barato. O sea, porque es que claro, traer a un tío en toda regla, pues es que salía, era un presupuesto para ICA de enorme. Entonces, pues está este que ni chicha ni limona, que al final ha disfrutado 28 años, es que se queja de Valdez. Es el típico, típico, mi, 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 que todo le parece mal. Con lo cual puedo hablar de oídas. O sea, de oídas son, ahora hay dos denuncias en Galicia por personas con diversidad intelectual, que las quieren meter en centros educativos especiales, cosa que contiene bien este documento, pero no hay tutía. Entonces, y ahora la Junta quiere denunciar a los padres por abandono, porque quieren que sus hijos vayan a un colegio como los demás. ¿Vale? Y eso, ¿a quién se le ocurre? Entonces, ¿qué hacemos con los colegios especiales estos? Sí, y yo, por ejemplo, yo no conozco muchos casos, pero conozco uno concreto nada más, y por eso me refiero a él. Es de colegio privado, no es de colegio público, y es de colegio privado porque es un niño que viene en idiomas de serio, porque su familia no son de aquí, entonces tenían que meterlo en un colegio que hablara inglés, mientras ellos temporalmente están en España. Y es un niño que viene en silla de ruedas, pequeñito, ahora nueve años quizá, cuando esto empezaba tenía ocho o siete, y ellos, los padres, el colegio lo admitió, pero el colegio no tenía infraestructura para el niño, entonces los padres que tenían dinero y con el apoyo de alguna otra gente tuvieron que pagar que se hiciera rampa en el colegio, y tuvimos, bueno, tuvieron que pagar, o los que ayudamos, financiamos a que la ruta escolar se hiciera para que subiera silla, porque tampoco lo tenían, ¿no? Pero claro, eso es una chapuza, no es un sistema, ¿no? Es un niño que ha tenido la suerte, que sus padres tenían dinero, y cuatro pringados de al lado le han prestado algo, pero si no, ese niño no hubiera ido en Madrid al colegio, en idiomas, a lo mejor en un colegio público podría ser, pero el caso de ese sabal no valía para nada. Pero el problema es que estamos acostumbrados a esta famosa solidaridad, ¿no? Esto de, yo te ayudo, cuando en vez de cumplir la ley. Pero esto abarca toda la administración pública, es decir, primero tienen que leérsela y después cumplirla, y luego cuando van a cumplir, dicen, es que no tenemos dinero, dicen, no, no, a ver, no tenemos dinero, no, dinero hay, lo que pasa es que te lo estás gastando en otras cosas. Entonces, en el sistema educativo español esto ocurre todos los días, hay discriminación permanente por ser diferente. Claro, pero yo, fíjate, no tiene que ver con lo vuestro, pero sí que tiene que ver con la generalidad, y da la impresión de que en este país todavía, ojalá algún día lo haya, o a lo mejor lo había antes y se ha quitado, que no lo sé ya, porque no estaba, un sentido de sociedad, ¿no? Es decir, estereotipando un poco el tema, porque siempre todos son estereotipos, la idea general aquí es a ver si me toca la lotería y me voy del barrio este, que es una mierda, en lugar de a ver cómo arreglamos este barrio para que sea más agradable. Entonces, esa falta de sentido de comunidad es lo que hace que no haya una presión social en casos concretos, es como decir que en otro entorno, a lo mejor ocurre el caso del niño este y tal, y a lo mejor es el propio colegio, los propios padres de los colegios, los propios alumnos, los que tal, que dicen que hay que coger a este y obligan a la administración, a quien sea, que ponga ahí la historia, ¿no? Pero, efectivamente, vivimos en una sociedad en la que es más individualista, más tonto el último, ¿no?, y más que se busque la vida, ¿no? Y, de todas maneras, el ponente Caro, que no ha venido, pero que me lo ha contado, digamos, que sí, que él nació, y, básicamente, el que ha conseguido acabar los estudios... Parto fue dificilísimo, nació con silla de ruedas y fue un parto para madre, unos tirones, pero fatal, ¿eh? Casi, casi hubo que hacer cesárea, porque es que era... venía la rueda de lado y fue horrible. Esta persona que ahora tiene una titulación superior y ya está en su segunda carrera, siempre son los MacGyver, o los supermanes, ¿no?, los que han conseguido sobrevivir a viento y marea, se han subido a brazos de no sé quién para que les llevara, cuando hacían la universidad les subían entre cuatro compañeros de universidad para arriba, luego, para subirse en autobús, se subían ahí con el conductor que se bajaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que ha llegado gente a estudiar, pero siempre han sido los supervivientes, ¿no?, los supervivientes de un sistema completamente agresivo y discriminatorio. ¿Cuál es la vía, ya no para que el político consiga o firme o deje de firmar o haga que la ley se cumpla, sino para que el personal de la calle sea consciente de que vosotros no tenéis una igualdad de derechos? Pues mira, el otro día había... ¿El día de la rueda, que todos los colegios tengan que ir a enseñar ruedas y caerse cuatro niños por la escalera para darse cuenta o qué coño hay que hacer? Bueno, digamos, la manera de difundir una nueva realidad humana... Yo el otro día veía una cosa muy curiosa, que es cómo han cambiado los personajes de televisión en los últimos tiempos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos en los años 50 todos eran hombres blancos y mujeres tipo Rolta, y ahora empiezan a aparecer negros que son jefes de policía, mujeres que son directivas, etcétera, etcétera. Bueno, en este país no. O sea, yo si voy a una serie de televisión, soy siempre el cojito que se quiere suicidar, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no cambiemos en las propias herramientas, ahí los periodistas tenéis una labor que hacer, mientras la propia prensa no cambie su visión, más fíjate que los políticos, porque los políticos no van a cambiar. O sea, tendrán que morirse estos para que vengan otros y renueven, ¿no? Pero si la prensa, digamos, nos ayudase a difundir una realidad humana que existe como parte de la diversidad, en vez de... El otro día salió en la televisión por aquí y casi me echó a llorar. El pobrecito, que es un súper tío, que está... Y que a pesar de todas las vicisitudes está enfermo y quiere vivir. Cuando le digan, no, no, este tío lo que quiere es no tener que vaciarla, mirar en un botellín, lo que quiere es... Perdona, entonces tendrá que haber una mezcla, quiere decir, entonces cada vez que tú apareces en un medio de comunicación no tendrás que hablar de que no quiere mirar en botellín. Quiere decir, los roles se crean por gente que hace cosas interesantes. Entonces, hay un tío que hace una canción que a mí me encanta y si luego va a enseñar ruedas, va a enseñar ruedas para hacer una canción. Entonces, de repente, si tú te das cuenta que un cantante puede ir a enseñar ruedas, asocia y dices, hostia, pues tal, ¿no? Quiere decir que si siempre el que es diverso como tú lo que va es a decir que no quiere mirar en botellín, que yo entiendo que, joder, que si tú meas en botellín, pues no quieras mirar en botellín, ¿no? Y que sea una preocupación tan grande que quieras conseguirlo y me parece, y yo estaría en lo mismo. Pero quiero decir que habría que conseguir, o sea, que para normalizar eso, la única manera de normalizar es que haya líderes sociales que vayan a enseñar ruedas, tío, porque entonces te das cuenta, ¿no? Igual que ahora mismo que haya un señor negro en la Casa Blanca, pues es muy importante. Yo recuerdo el día de las elecciones, porque yo he sido especialmente emocionado por eso, me parece un gran paso para la humanidad, más que el del señor Armstrong en la Luna. Pero yo recuerdo una cosa que tiene que ver mucho con lo que hablas tú aquí. La noche de la elección, yo lo estaba viendo en CNN Internacional, y hay un analista político, que es negro, que estaba muy emocionado, y después de todo, cuando ya se supo que Obama se iba a proclamar presidente de Estados Unidos, pues a todos los analistas, a cada uno les dijeron, pues era típico que va a rellenar hueco, que no sabe qué preguntar, bueno, qué os parece y tal, una frase ocurrente de tal, no sé qué. Y entonces cada uno decía, y este de repente dijo una cosa, dijo, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, como a todos los norteamericanos, en el colegio nos preguntaban que queréis ser de mayor, ¿no? Y así como en España la gente suele querer ser futbolista y tal, en Estados Unidos es cierto que los americanos lo que quieren ser cuando son pequeños es presidente, es que es lo normal. Tú le preguntas a cuál es el niño de tu sobrino, de tu primo, del vecino, que quiere ser bonito de mayor, y dice, yo quiero ser presidente. Porque es una cosa que está en la mentalidad y parece, por lo menos a esa edad, a todo el mundo le parece que es lo suyo ser presidente, ¿no? Y sobre todo porque dentro del sistema les educan a que cualquiera puede ser presidente, con lo cual ellos, pues en ese momento dicen, pues yo. Y entonces este señor dice, cuando fueron al colegio y tal, y nos preguntaron, ¿qué queréis ser de mayor y tal, en su versión? Pues yo, como todos los demás, dije, yo quiero ser presidente, pero dentro de mí yo sabía que eso no era para mí, que eso era para los blancos que estaban al lado, pero que yo no iba a ser presidente en la vida. Y acto seguido se calla, se ponen a llorar y a mí se me ponen el pelo de punta. Es decir, que es un paso tan grande que ahora sí puedan ser presidente esa gente, ¿no? Que habrá esperanza no solo a esa gente, sino a otra gente, pues que tiene otros problemas, otras razas, otros colores, otras historias, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, cuando hay un referente social, ¿no? O sea, hay un negro en la Casa Blanca, yo soy negro, digo, coño, yo a lo mejor yo también. Pues si hay un presentador de telediario que entra así como Iron Saino, y dices, coño, pues a lo mejor yo no. O sea, eso es lo que falta en la sociedad. Es lo que decía yo con el síndrome Down que está oculto, ¿no? No tenemos que superar la fase de pobre enfermito. ¿Puedo hacer simplemente un comentario? Sí. Es verdad que siempre nos remitimos al Estado. Quiero decir, me da la impresión, y era una pregunta que quería haceros un poco más cerca, ¿cómo cambiar, en el fondo, la sociedad, que es lo más importante? Pero en el fondo yo creo que cada uno tiene una tarea, porque parece que siempre es el Estado que da dinero. Ni el dinero ni las leyes, que son muy importantes, es lo que cambia. Lo que cambia, muchas veces nosotros hacemos las cosas porque nos interesan o porque nos parecen bonitas. O por ejemplo. Entonces, yo creo que el cambio es de cada uno. Es decir, es la mirada de cada uno. Porque no puede ser ni del Estado, ni de las grandes, ni de las leyes. Las leyes pueden obligar, pero todos sabemos que las cosas que nos obligan a veces nos dan repelús. Mientras que si nos presentan algo que es atractivo, eso cambia. Entonces, bueno, a nosotros de cambiar la mirada y hacerlo atractivo, hacerlo interesante y presentarlo. Sí, yo creo que de eso estábamos hablando. Estoy de acuerdo. Históricamente, es la gente la que cambia a los Estados, no los Estados los que cambian a la gente. Pero, bueno, creo que lo importante es que se les vea a estos más, ¿no? Que es un labor histórico. Sí, bueno, pero mira, claro. Bueno, pero volviendo al caso de Obama, es decir, obviamente es un movimiento social de gente que está muy cansada de muchas cosas y que hacen, en lugar de la toma de la bastilla, que ya fue hace más años y cortaban el cuello al anterior, pues a este se le dice directamente, váyase para casa, y de tranquilidad, y se pone otro, ¿no? Y se supone que este le representa y ahora los cambios tiene que hacer. Es decir, que vienen de abajo, pero claro, para que vengan de abajo tiene que haber un sentido de... Tiene que haber fans, tiene que haber gente del club de fans. Y lo que digo yo, que esto, hasta ahora, hay o caridad, que es una cosa que seguramente puntualmente os habrá venir muy bien para cuatro cosas, pero que es un rollo que no le gusta a nadie, ¿no? Pobre tontito y tal, que... ¡Ay, pobre tontito! Te vas a por el periódico, la verdad, que si no, no te lo voy a leer, pero lo de tontito y tal, pues no te gusta. Y luego, rollo, pues eso, pues más políticos de conseguir una ley, de no sé qué, que bueno, pues oye, que haya firmado España la convención esta, pues está muy bien. Ahora, si solo vale para que los cuatro que lo saben echen cuatro lágrimas el día de la firma y tal, mejor eso que nada, ¿eh? O sea, que hay gente que a lo largo de su vida no tiene oportunidad de echar cuatro lágrimas de alegría nunca. O sea, que si este señor ha hecho cuatro lágrimas con la convención, mejor que nada. Pero como dice él, no ha venido al mundo para echar cuatro lágrimas por una mierda convención. Ha venido para otros temas. Entonces, en eso estamos. Como nosotros somos muy burros y estamos muy liados, y cada vez más, porque antiguamente estábamos liados un rato, y los huecos que teníamos libres íbamos pensando, pero ahora los rellenamos con el móvil, pues entonces, claro, cada vez tenemos menos huecos para pensar en cosas. Entonces, es un mundo cada vez más superficial y más difícil que la gente atienda a las cosas que tienen interés. O sea, quiere decir que eso lo llevamos en contra, no a favor. Entonces, yo donde veo que puede haber fuerza es cuando, efectivamente, se vea como normal el que aparezca gente en silla de ruedas o con un bastón o con no sé qué. O sea, como normal, no como mira el del bastón, sino que hay cuatro, cinco o siete, ¿no? O sea, ¿pero cómo se hace eso? Pues no tengo ni idea. Claro, es una labor muy difícil, ¿no? A lo mejor aquí el departamento de ideas y creatividad. Espera un segundo. Que, de hecho, a eso nos dedicamos nosotros. Es decir, si has visto el vídeo del principio, se trata de eso, de vender ideas bonitas a la gente. Es decir, no dar lástima, sino decir, oye, esto es lo que hay, esto es una parte de la diversidad humana, y lo que intentamos es enamorar a la gente con nuestra ideología para que cambie su percepción subjetiva de esta realidad. Y a eso nos dedicamos. Lo que pasa es que, como no tenemos poder de convocatoria, sólo venir poca gente. Vale, entonces, sí, sí, nada, pero bueno, esto es lo que hay. Este es el interés que tiene la sociedad actual. Trabajamos para cambiarlo, pero hacemos lo que ponemos. En ese cambio de creencias que yo creo que es una labor de lluvia mansa y que es importante todo el marco legislativo que nos obliga, y que a los que trabajamos en esto nos viene muy bien sacarlo y ponerlo sobre la mesa y muy vehementemente decir, ah, la ley, está aquí, la tenemos que cumplir, ¿no? Yo le pediría a Javier, que has traído el vídeo de la marcha por la visibilidad de este año donde están los niños. Ah, sí. Eso es un cambio en el sistema de creencias. Yo creo que hacen falta muchas cosas. Hace falta visibilidad por arriba y visibilidad por abajo. Y yo creo que estamos en ello. Os explico el vídeo, grosso modo, son dos hermanos, que es un autista. Él es autista, ya no, ahora lo pongo. No, yo voy a verla ahora. Sí. Ya la hora digo, porque estamos, claro, esto es una conferencia, a ver si al final va a ser una excursión de dos días. Sí, sí. Viendo la hora y tal. Y entonces, digamos, asistieron los dos niños a la marcha, en su segunda marcha, porque asistieron el año pasado también a la marcha por la visibilidad de diversidad funcional. Y el niño es la primera persona que ha conseguido asistencia personal, que es esa persona que demandamos nosotros de apoyo para toda la diferencia. Y el niño, que es autista, nunca habla. Las personas autistas, en general, se relacionan mejor con las cosas que con las personas, tienden a no comunicarse. Y esto pasó en vivo y en directo. No se oye muy bien el mensaje, pero luego os lo repito. Se ve bien, pero se oye fatal. Si no estoy así, la asistencia personal, necesito un asistente personal para poder darme una cosa en serio. De eso, sus manos ya. 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 No. Daniel tiene autismo. En 2002, con 8 años, fue la primera persona en recibir asistencia personal en España como un derecho. Su hermana Noe, a sus 6 años, comprendió el valor de la asistencia personal. La mayor parte de las administraciones todavía no. No, esta es la marcha que has visto ahí, la red de marchas esta, la marcha de Madrid. Entonces, estos niños son de Málaga y, de alguna manera, la niña dice clarísimamente, la niña que tiene asistencia personal. Los niños con diversidad funcional necesitan asistentes personales para hacer las mismas cosas que yo. Punto. Bueno, todo esto que lo llevamos vendiendo nosotros, 7 años, con libros, filosofía, etcétera, etcétera. Nada. Una niña de 6 años, que lo ve como ocurre en su hermano, ya lo absorbe y lo vende y lo quiere. Pero nadie le ha obligado a la niña a hablar en la manifestación. Ella es la que venía con su lección aprendida. Yo quiero leerlo, ¿no? Y lo que más nos sorprendió fue que el propio niño con autismo y con asistencia personal, cogió el micro y dijo, derechos humanos ya, que evidentemente no entendía lo que decía, pero estaba replicando, igual que la niña tampoco, replicaba el lema de la marcha. Entonces, por lo menos vamos consiguiendo que algunos subjetivamente cojan un mensaje que es muy sencillo. Queremos hacer las mismas cosas que los demás. Yo entiendo que la única herramienta es la educación. Es decir, las nuevas generaciones lanzarán educadas de otra manera. Ahora bien, tardaremos un rato, o sea, en la educación de la ciudadanía todo esto que contamos no viene. Y es ley, ¿vale? Seguimos creando ministerios de igualdad en los que no existimos. Entonces, yo sí creo que la esperanza está en la educación. De hecho, se han modificado las leyes de educación para que esto forma parte del currículum en un futuro y se está modificando, pero al final, lo que decían aquí, si tú pones en la ley pero la gente no está convencida y sigue pensando que estos son unos seres humanos que están mal hechos y que lo que hace falta es curarlos, va a ser difícil que esto entre de verdad en el sistema educativo. Esperemos que con la convención, digamos, y cuando ya mueran unos cuantos catedráticos y profesores, ya se vayan jubilando, no hace falta que se mueran, entremos con nuevas ideas y en un futuro. Yo sí creo que el futuro es un futuro en diversidad y un futuro en libertad. Lo que pasa es que estamos en el principio del cambio. Esto es como a principios del siglo con el feminismo, ¿no? O sea, estamos todavía muy lejos de llegar a que esto forma parte de una educación habitual. El tema de... volviendo al estereotipo de la curación y la ciencia, ¿cómo se utiliza eso y en qué lugar está la ciencia? Es decir, la gente está esperando que con la maravilla del genoma y tal se... Sí, yo si quieres te lo cuento en vida propia. Yo tuve un accidente de moto en el año 91 y en el 92 fui a un congreso de médicos, que es lo que me correspondía, en donde me dijeron que no te preocupes que dentro de 10 años te vas a curar. Entonces, al cabo de 10 años volví a un congreso de médicos al mismo sitio curiosamente y dijeron, no te preocupes que dentro de 10 años te vas a curar. Entonces, cuando toman 10 años de diferencia y te van diciendo que siempre dentro de 10 años te vas a curar, algunos empezamos a sospechar. De ojo, igual es que no nos vamos a curar, ¿no? Pero la esperanza que se vende socialmente y la que espera todo el mundo es que tú vuelvas a ser como eres. Si, digamos, la esperanza de cura existe cuando es irrelevante para vivir hoy. O sea, a mí me encantaría que mañana me dieran una pastilla de estas de Matrix y pim pam y ya está. El problema es cómo me levanto mañana, ¿vale? Pero cuando tú dejas que priorice toda tu vida tu realidad médica, la potencial espera de una cura, que dicen los científicos que, por cierto, sacan proyectos europeos y cada vez sacan noticias para pillar pasta para poder seguir investigando, ¿vale? De hecho, creo que tú conoces perfectamente el caso de una científica que trabaja en esto. Yo no tengo nada en contra de que la ciencia trabaje, que me parece muy bien. Lo único malo es cuando se venden motos que no existen, ¿no? Y cuando los intereses, ese interés por la cura, que no es el caso de esa doctora que conocemos, sino que, en general, cuando esa cura se vende como tu única opción. Y, además, tú la compras. O sea, los dos casos más potentes mediáticos que tenemos, que son Christopher Reeves como Superman, que pidió la investigación en células madre para que se curara y tal, el tío siempre decía que ya se curaría y, mientras tanto, no sabía quién era, ¿vale? Yo ya daba conferencias años y decía, este se morirá sin curarse, porque le han engañado y se murió sin curarse. Y el otro, Ramón San Pedro, que era más listo que Superman este, y dijo, yo no me voy a curar, así que lo que quiero es pirarme. Nosotros decimos, no sé, nos da igual que nos curemos o no nos curemos. La idea es, me da igual que la ciencia avance, estoy de acuerdo. Cuanto más, mejor. Cuanto más medicina, mejor. Ahora, que no me tomen el pelo. Mi vida es hoy y soy diferente. Y si me cura mañana, bien. Pero no voy a condicionar mi vida a una hipotética cura que, además, nunca llega. Es más, yo siempre digo que hay un mito falso por el cual se cree que cuanto más avance la ciencia, digamos, como en Star Wars, ¿no? Te cortan un brazo y luego te pegan y ya está, ¿no? El mito dice que cuanto más avance la ciencia, menos de nosotros va a haber, ¿vale? Ese es el mito. La realidad es que, en todas las sociedades en las que ha avanzado la ciencia, somos más. Porque vivimos más tiempo. Entonces, una persona como yo, en Kenia estaría muerta, porque no había medios para que viviera. Aquí vive. Por lo tanto, el avance científico lo que sí está generando de verdad es, o a día de hoy, en una realidad, es más personas como nosotros que necesitan de apoyos para vivir en una sociedad discriminatoria. Y estamos todos engañados con que la cura nos va a curar. La verdad es que la lectura de las estadísticas es siempre muy curiosa como se hace, porque con este dato que das tú de cada vez somos más, yo recuerdo leyendo el dato de suicidios en Estados Unidos para un asunto que estaba yo mirando y tal, veía que había habido una gran reducción en los últimos años, hasta que me di cuenta, preguntando a gente ya más lista naturalmente, que no es que hubieran una reducción en los suicidios, sino que es que cada vez más de la gente que intenta suicidarse, pues aunque llegan muy rotos al hospital, somos capaces de recomponerlos. O sea que no es que intentara suicidarse menos gente, sino que el sistema seguía igual y se suicidaba la misma o más, sino que simplemente antes te tirabas de un puente y ya te morías directamente y ahora llegabas un poco plano y tal, pero con algunas técnicas novedosas y tal, de aquí tenemos el Samur y tal, que enseguida ya te pone en la calle y ya te, como a Lázaro, ya te levantas. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta así que se nos haya quedado? ¿No? Nada.